Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Adáptate a los nuevos tiempos. Comprate una soda stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pisadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. Crack. Conseguir las últimas entradas para el teatro y en palco principal. Crack del sabor. Ir post función por tu combo favorito. Vení a disfrutar del Macombo del día por solo 169 pesos y sea un crack del sabor. Promoción válida del 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de abril de 2019 en todos los locales de McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable y inacumulable con otros descuentos o promociones. ¡Que nos cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas, el viaje, el quincho con la parri, con una de esas cerraderas que sacás hielo de la puerta, la pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto de evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez, con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar 1, 2, 3, it's time to get started. Con personal prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, polémica en el business en el aire. A todo vapor y sala de Nácar. Porque yo sé que los oyentes saben que hay lunes en las que hay como mucha gente, hay como apeletonamiento. No se puede hablar. No se puede hablar. Uno se pisa con otro. Hoy hablan todos los que quieren todo lo que quieren. O sea que es sala de Nácar. Entonces, lo tenemos a Diego Cidilo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Usted lo veo muy agarrado. Si no, se ponen los auriculares. Mira atento a la salida al aire. Llegué temprano. O sea, salió de la bolsa. Se debe haber sido un día bueno. No, no, no. Lo veo como un perro con dos colas. Lo veo exultante, ¿no? No, no, no. Estuve ahí. Hoy le pegó dos o tres. Hoy te... Sí. El fin de semana tuve... El fin de semana movido. Bueno, pero perdón. El señor cumplió años para el fin de semana. Sí, sí, sí. No trajo ni una pizza. No trajo ni un sanguchito de miga. No, no, no. Pero mejor. Te salía más barata la vuelta. Y lo invitó a Nogués, que está ya, viste, en el mar perdido. En la playa con las perritas bandidas. Hoy quiero aclararles que voy a hablar más de Willy Nervi. Para que... Ah, mirá lo que dijo de Willy. No. Lo vas a decir al aire. Sí, sí. Yo estoy con el presidente. Ya me calenté con Willy Nervi. Vive de Chungu y Pitorreo. Todas las fotos son haciendo... Nada. Nunca una foto en un lugar de laburo. Yo cuando mando fotos en un restaurante, es porque estoy trabajando. Pero, ¿sabes qué pasa? Todos te envidiamos tu trabajo. Sí, sí. Menos mis médicos que tratan de salvarme la vida. Ah, pero usted se la pasa viajando por el interior. Pero trabajando. Tomando vino y comiendo bien. No, no. Yo no soy Claudio de Estefano. Claudio de Estefano, Chungu y Pitorreo. Es decir, yo cuando lo vi que estaba remasterizado, dije, qué bárbaro. Incansable. Dice, no, se estaba programando para dejarle todo a los terceros. Y él dice 15 días de vacaciones. Otra vez, porque viste que todos los meses hay una semana. Esta vez 15 días. Yo aclaro que me voy ahora en mayo. Otro. Yo aclaro que el país está en llamas. Porque creo que este grupo no se enteró de eso. Y un día van a volver y decir, no tengo más casa. Alguien le prendió fuego. Y bueno. El único que se enteró fue Meiter, pobre, que estábamos viendo acá por el monitor que hay un choque con un accidente fatal en Panamericana. Y Meiter, que hoy podíamos enterarnos, ¿por qué sube la nafta y va a venir Meiter? Y no vino. No, porque sube la nafta. La verdad, vamos a decirlo, porque yo creo que hay una obligación con los polémicos oyentes. Meiter nunca acertó una. Si él estuviera acá se defendería. Pero la verdad es que nunca acertó una. Y te dice, no, sube con el dólar. Y bueno, sí, ya sabemos que sube con el dólar. Pero para eso no lo apreciamos a él. Que me denle una expliqueta. ¿Qué pasa? Está el tema del petróleo implícito. Vaca muerta. Vaca viva. Está el tema del petróleo. El precio del petróleo está implícito. Es un comodidad internacional. Que me cuente. El tema de la tensión entre los... No cambié de tema que no tragué ni un sanguchito de miga. Vos no hablé más. Sí, sí. Vos estuviste duro, Diego. No, Cirilo. Acá se... No, que el año que viene. No, no. El último lunes que viene. El último lunes de abril. El lunes que viene. El lunes que viene. Hoy le estoy mandando saludos. Que si no me matan. Que si no me matan. Un saludo a mi sobrino Agustín que está cumpliendo años. Seis años. Así que un beso gran. Qué lindo. Estamos haciendo un programa hoy. Es un programa familiar. Lindo. Un magazine. La tarde de Mariana. La mañana de Pepe. Estamos remasterizados. Remasterizados. Sí. Bueno, Pepe. No sé. Yo... A mí me queda una duda... Buenas tardes, Marlones. Buenas tardes. Sí, no. Buenas tardes. José Rubio. Estaba presentándola, Diego. Buenas tardes, Rubio. Escúcheme, Rubio. El presidente dijo que estaba caliente con los empresarios. ¿Usted forma parte del lote que calienta al presidente? ¿Qué puede decir? No, pero por supuesto, Marlones. Hacía falta que se enoje el presidente de que esté caliente y que lo demuestre de una vez por todas. Porque para nosotros es atemperal. Para los industriales es atemperal el presidente. Atemperal quiere decir que no tiene temperamento. Bueno, sí. O atemporal que no está en el tiempo. No, no, de las dos cosas. Atemperal no tiene temperamento. Sí. La calentura es un símbolo, una denostación del temperamento, pero no lo tiene. Demostración de poder. Uno para calentarse, a alguien le tiene que importar que se caliente, si no... Pero a los industriales nos interesaría que se calienten muchísimo más. ¿Con respecto a qué? Todo, todo. Vamos a algo cortito, un temita que traje hoy. El viernes salió un boletín oficial que se creó un nuevo sistema que se llama SIRTAC. SIRTAC, porque acá para los nombres estamos a la orden del día. Que es similar al SIRTREP. Entonces vos le decís, ¿cómo es? Tenemos un SIRTREP y un SIRTRAC. ¿Qué es esto? ¿Te acordás cuando había sindicatos SIRTRAC, SIRTRAC? ¿Tiene que ver con eso? De todo, lo que se te ocurra puede ser. Entonces vos tenés que antes, hasta hoy mejor dicho, las provincias, ¿cómo hacían para cobrar ingresos brutos antes? Entonces hacían un sistema de percepción, siempre es en el zoológico, con los bancos. Entonces vos hacés una operación, entra tu platita al banco y las provincias se anticipan ingresos brutos y los cobran. Eso es en el circuito general industrial. Ahora, ¿qué inventaron las provincias? Porque no les está entrando todo lo que quieren. No se enteran las provincias que hay recesión, que no se recauda lo suficiente. Entonces las coparticipaciones no son lo que esperaban. El sistema que ellos habían aprobado con el pacto fiscal lo vulneraron. Pero de todas formas es año de eleccionario. Entonces necesitamos recaudar plata. ¿Qué inventó el tribunal arbitral? Inventó un SILTRAC. Entonces cuando vos superés con tu tarjeta de crédito, de crédito, débito o payroll, te van a hacer al que le acreditan la plata, aparte del SILTRAC, que es la acreditación bancaria, por la transacción de la tarjeta, te van a percibir ingresos brutos. Ahora, si te toca pagar o no te toca pagar, eso sería una... Primero recibo, después reclamámelo. Esa es la última. Salió el viernes. Dante Sica, estaban... Dicen los amigos que Dante Sica está protestando enormemente porque no se había... Ministro de la Producción, estaba que trinaba contra esto y no se habían enterado, le salió por boletín oficial, le mandó un comunicado el comité arbitral, que es el que se reúne en todas las provincias y lo deciden. Esto es un ente superior que está arriba de todos nosotros. Yo no sé cómo... La verdad que... Tribunal arbitral. Es algo para investigar porque tienen decisión. Entonces te vienen ahora y te perciben. ¿Y cómo está integrado el... Un representante o dos, no sé cuántos son, de cada provincia. Entonces se deciden entre todos y dicen, bueno, nos está faltando entrar plata. Vamos al zoológico. Siempre es mediante el banco porque vos de ahí no podés salir. Entonces vos tenés que la recaudación está cayendo y los gobernadores exigen más plata. El gobierno central no le puede dar más plata. Entonces, ¿qué se va? Se va a retirar en cada transacción que hagamos. Y esto lo que va a fomentar es que haya un circuito donde se fomente la irregularidad. El comerciante te va a decir, si usted no me paga con la tarjeta, yo me pago en efectivo. Y le va a magnificarse todo lo que está sucediendo hasta ahora. Que es... Igualmente creo que el efectivo le queda poca vida. El efectivo como lo conocemos hoy. Pero no acá en el mundo. Ya está desapareciendo. Y acá no va a llegar en algún momento. No, pero hay un tema que es... Hay un tema, digo, yo... Vos quizás no lo sepas. ¿Sabés cuándo nos llegue acá? 25 años fui dueño de una tarjeta de crédito en este país. Y fui 15 años presidente de la Cámara de Tarjetas de Crédito. O sea que de tarjeta de crédito habemos 5 que sabemos mucho y los otros 4 no están acá. La tarjeta de crédito es una gran blanqueadora. Es el secreto para blanquear la economía. Y lo que vos tenés que hacer como gobierno, facilitar su aceptabilidad. Si vos lo que haces es dificultarla, desalentarla, va a seguir el efectivo. La tendencia del mundo es porque hay impuestos razonables, el 10 de la venta, el 10 de la venta, y la tarjeta de crédito se la cuida porque es eso. No solo permite la circulación de una manera extraordinaria del crédito porque es un crédito rotativo y permanente que lo tenés y funciona. No, por supuesto, a las tasas actuales de este país. Sí, sí, pero además el tarjeta viente, como ustedes solían llamarlos, está cuidado. Es decir, el tipo que no paga su resumen de tarjeta, tan grave es problema. Por eso. Pero además el tema es, vos tenés que facilitarla. En mis años, 20 años atrás, por ejemplo, convencimos a provincias como la de Chubut que debitaran de la cuenta de tarjeta de crédito de los impuestos y empezaron a recaudar... Con débitos automáticos. Débitos automáticos en tarjeta de crédito. Empezaron a recaudar 20, 30, 40% más en un plazo de un año, empezaron a recaudar, porque nos metieron en el circuito de la tarjeta de crédito. Nosotros no le hacíamos descuento a la provincia porque era un servicio público que dábamos, a nosotros la tarjeta era utilizada y nos servía. Bueno, había un win-win por todos lados. Y al que tenía la tarjeta le quedaba cómodo porque, entre todo, no tenía que ir a ningún lado a pagar. Pero acá se alienta el pago con efectivo. Se alienta por todos lados. Entonces, va a ser difícil en esta economía atípica sacar el efectivo de esta inversión. Pero no hablo solamente de tarjeta de crédito, hablo de transferencia bancaria. O sea, vos tenés una cuenta en un banco, yo tengo otra en otro banco o en el mismo, no importa. Y tengo que hacer un pago de un servicio como brindaste a mí. Vos me pasás tus datos, yo me meto con el teléfono y te hago la transferencia. Y en el momento tenés la necesidad de cuenta. Está todo muy bien, Diego. Perfecto. Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando vos hiciste esa transacción, vamos a lo que está diciendo Maglione, en un país donde regularmente vos tenés un impuesto determinado y vos sabés. Pero acá cuando vos tenés 21% de IVA, que te lo percibo cuando entra la plata en el banco, ya hacen una percepción de impuestos. El CIRCREP te hace una percepción de ingresos brutos. La provincia X, como le falta recaudación, te percibe en los movimientos bancarios presumiendo que pasaste por esa provincia y que le correspondía a cobrar algo. Vos mientras tengas un coto de casa que sea la cuenta bancaria, entonces cuando vos más ataques la cuenta bancaria, más vas a generar que la gente se mueva con el efectivo. El otro día un amigo tenía que hacer una reparación en la cordillera donde yo suelo ir a menudo. Entonces, ¿sabés qué me pidió? Llevame la guita. Era un monto, claro, para mandarle al arquitecto. Digo, pero ¿por qué no se la girás la guita? Porque me destrozan, Alejandro. Van a aparecer por aquí y por allá. La guita, claro que no era un monto, tampoco lo hubiera cargado. Yo no manejo bolsos, digamos, como algunos políticos. Pero hoy en día todavía sigue funcionando. Yo le mandé guita y llevé guita, llevé guita a cash porque el tipo no quería que, porque ponía esa guita en el banco para girar. ¡Ay, esa plata es donde salió! El tipo el que le ponía la guita en la cuenta, no, me ponía la guita en la cuenta, me fusilaba. Todo está orientado al desaliento, liso y llano, del consumo que no sea cash. Es decir, no querés hacer transferencias. El que ha viajado, y me imagino que vos lo hiciste, vos sacás en Estados Unidos o en Europa un billete de una denominación importante. Pero vos pagás en Estados Unidos con 100 dólares y suenan todas las chicharras. Los cajeros dicen que no tienen cambio. Y para eso, la gente que realmente la FIP tendría que buscar, tiene como corresponde su cuentita en Uruguay. Pero Alejandro, no nos vayamos por ahí, esas son otras cifras. Yo te hablo de la cotidianidad. El obrero recibe en cuenta sueldo la plata. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ir al almacén y pagar con la tarjeta de débito. No, el obrero va a la tarde, día 5 y día 20, que cobran la quincena, o cuarto día hábil, como corresponda. Y la transforma en mercadería. Porque él negocia con la plata en la mano, va y compra. Y no deja la plata, la plata se tendría que bancarizar. Y eso, si tendríamos banqueros también honestos, la plata sería numerales que te sirven. Y entonces vos haces posición. No fomenta, tampoco se fomenta dándole más ventajas. Yo entiendo que yo particularmente estoy en un sector bastante particular. No, pero nosotros no recibimos efectivo. A mí me viene un cliente. Repítale a los polémicos. A mí me viene un cliente. Repítale a los polémicos. ¿En qué sector está? Porque por ahí no se acuerdan. No, no, en el sector de bolsa, en el sector financiero, pero específicamente en el sector de bolsa. A mí me viene un cliente con un maletín con 50 mil, no estoy hablando de montos millonarios, con 50 mil pesos para comprar acciones de lo que sea. Y usted le dice no. No se lo puedo recibir. Bueno, está bien. No es porque yo no quiero. No es porque yo no quiero. Porque no puedo. Pero vos no tenés forma. Es decir, porque tu producto es una acción que tiene un mercado y estás condicionado. Yo no puedo comprar un kilogramo de acero a Siderar fuera de la cuenta de Siderar. Yo tengo que pagar todo bancarizadamente y todo de una forma que es transparente. Pero aguas abajo, la distorsión que estamos teniendo los que operamos directamente con usina, es que aguas abajo se producen totalmente distorsiones. También van tipos que se siguen manejando carretillas de plata, el kiosco, la estación de servicio, sigue manejando muchísimo efectivo y le tiene que pagar a Yel en cuenta recaudadora, o Yel, YPF, lo que sea. ¿Cómo le pagas? ¿Por transferencias? En efectivo. En efectivo porque los tipos tienen efectivo. ¿A Yel le pagan efectivo? Señor, ¿qué hace? No, la deposita en su cuenta bancaria, va de su cuenta bancaria a la cuenta de Yel. Teóricamente tendría que hacer eso, pero cuando tenés el 1,2 del impuesto al cheque y cuando tenés, buscan tratar de depositar en la cuenta de Yel directamente. Pero la cuenta de Yel, Yel, porque la dijiste vos, ¿le toma un depósito importante en efectivo? No sé importancia, es la reclamación diaria. No lo sabe, no lo sabe. ¿Y qué hacen los kiosqueros con la plata? Está en radio, está en radio Don Diego. No lo sabe, no lo sabe. Caramba, un hombre con buena voluntad, pero en fin. Pero el tema, pero fíjate vos el tema de lo que está tratando la Corte ahora, del impuesto a las ganancias a la jubilación. El señor que cobra una jubilación de 60.000 pesos es porque ya pagó impuesto a las ganancias para haber cobrado lo que significó depositar que justifique... Pero fue la discusión del programa anterior. Ya pagó, viste, y le siguen cobrando. Fue la discusión del programa anterior. El haber jubilatorio, ahí esa es la verdaderamente intangible. No es ganancia. No es ganancia, no es ese haber jubilatorio. No, me están devolviendo mi plata. Es que yo deposité, se la di imprudentemente al Estado para que me la tuviera reservada para cuando me... Me están devolviendo mi plata, no es ganancia. Eso es ahí, partimos de lo que va... Mañana va a salir el fallo de la Corte y conceptualmente no debería de haber llegado jamás a la Corte. Porque es un tema que son... El haber jubilatorio no es un... Partamos de la base. El trabajo, el trabajo... No es ganancia. No es ganancia, no hay lucro. La ventreducción no es ganancia. Se puede llegar a entender en los grandes sueldos, podemos entenderlo, pero que se esté legislando por un mínimo no imponible de 30 y pico de mil pesos, me parece que eso es nada más que hambre en el zoológico. Nadie se preocupa después... Vemos valija, bolso, se habla de todo lo que queramos hablar, cuadernos y lo que queramos hacer, pero nadie lo ve que al obrero van a sacarle de 30 y pico... Un obrero soltero no puede ganar más de 30 y pico de mil pesos porque le sacás el 30... ¿Vos le querés pagar horas extras a un tipo y te dice no, por favor, no las hago, porque no las cobro? ¿Me descuentan el 35% de impuesto a ganancia? Sí, señor. Eso es ya, es poliarle la plata a la gente. Sí, señor. Es tremendo. Y mañana tenemos que escuchar, estamos ahora, se está pendiente del presupuesto de la Nación, decían que si el fallo de la Corte de mañana es de tal índole que va a ir para ese índole, para donde dicen de tal índole, va a ir a esa índole, directamente va a... que eso no puede ser ganancia en la jubilación. Lo que pasa es que los jueces que la están determinando cuidan su gallinero, los sueldos de los jueces no pagan ganancias. Pero es una barbaridad. Sí, sí. Pero es histórico, ¿no? Es una cosa... Un día en una mesa de jueces, yo como abogado se los comento, bueno, muchachos, ustedes por ejemplo no pagan ganancias, y se miraron... Sí, no, pero cómo... Y me preguntaban, ellos se me dijo, ¿por qué no te das cuenta que vos no te descuentan nada? Te descuentan para la caja jubilatoria tuya, el Poder Judicial y nada más. Yo la verdad que no... Sí, nene, vos te dan 100 y te descuentan para la jubilación y después todo a la faltriquera. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Y no se dan cuenta. Es decir, se vive en un mundo de... Bueno, pero ahora los nuevos jueces van a pagar. Sepamos que la justicia va a llegar. Sí, sí, ya están pagando. Los nuevos jueces están pagando. Ya los nuevos jueces están pagando. Pero durante 70 años no pagaron. Pero en vez de sumar más, meter más carne adentro del zoológico, ¿por qué no empezamos a buscar la carne que está fuera del zoológico de una vez por todas? Porque el grave problema no es que vuelvan... Ah, ya los nuevos jueces se empiezan a pagar. Yo quisiera que no paguen ningún juez, pero tampoco que paguen ningún obrero. Que la recaudación pivotee sobre ejes más sociales, no sobre la gente. Donde pivoteen una gran empresa, donde los generadores de economía, que son las grandes empresas, que ahí tenemos que tener estructurado en la formación de costos, la base impositiva. El obrero es consumo, la gente es consumo. Acá se está grabando exclusivamente al consumo. Es una locura. Es una locura. No, no, pero lo que vos decís, lo que comentamos recién con Diego, desalentar el uso de la tarjeta de crédito para cancelar lo que sea, es estimular el negro. Nada más, el efectivo es negro. El débito es igual que el crédito. Pero te lo dicen los propios... Oíme, en el supermercado de mi pueblo, en Moreno, acá cerca, en la provincia de Buenos Aires, resulta que vos tenés la cuenta del supermercado, y la cuenta carnicería. La cuenta carnicería tiene un recargo de 10%. ¿Por qué? De 10% se va con tarjeta de crédito. Ah. Derecho viejo. Porque la carne, en fin, se paga de otra manera. En mi pueblo, ustedes saben que hasta carneamos nosotros. Pero vamos a otro tema. ¿Hay jubilaciones hoy que cobran 8 o 9 mil pesos? Es el 80%. ¿Vos sabés que la gente que lo cobra en el Banco Ciudad, el cajero no está autorizado a pagar menos, lo que es menos de 10 mil pesos, tiene que ir por cajero automático. Explicale a un pobrecito anciano que cobra 8.996 pesos de jubilación, que tiene que ir al cajero automático, yo voy con mi DNI, tuvo la molestia de acercarse hasta el sucursal del banco y el cajero te dice, yo menos de 10 mil pesos no puedo pagar. No, no, no. Y el hombre tiene que ir a un panel. Aún está diciendo Banco Ciudad, que es un banco social. Banco Ciudad, que es un banco social. Tiene capitado a la mayor, una cantidad enorme de jubilados. No hay tu tía. Bueno, ese tiene que ir al cajero automático. Y ¿sabés qué hace? Retira, en vez de estar facilitado, que le pague el almacenero con la tarjeta, que se mueva. Pero ¿sabés qué pasa? Esa persona comúnmente necesita detener a alguien al lado y no le va a dar su tarjeta, tiene sus ahorritos. ¿Por qué tenés que haber? Entonces ahí empezamos con la inseguridad de los códigos de vos hoy para operar con una tarjeta tenés que tener grabados 74 claves y después te vienen 4 pibes que son hackers y te desvalijaron la cuenta en 3 minutos. Igual eso pasa en todo el mundo. Pero como hablaba la semana pasada, en todo el mundo no cobran 8.900 pesos. No, no, pero yo digo que vamos al e-commerce. En lo que sea. No, sin duda que sí. De todas formas hay países y países. Esto tiene que ver... Mirá, el otro día se habló de la discusión del e-commerce y yo no estoy de acuerdo. Que el mundo va al e-commerce, va al e-commerce. La Argentina no va al e-commerce. Desde el momento en que suspendieron... No tenés trenes, no tenés rutas, no tenés un medio de comunicación coherente con la necesidad que tiene el e-commerce. Entonces vos, cuando terminés de tener ferrocarriles que te lleguen a todos lados y que vos puedas depositar en la noche un producto y a la mañana esté... Porque la velocidad que tiene la entrega... A logística, a logística. El camión no tiene rutas. Entonces, ¿cómo seguimos haciendo? ¿Qué e-commerce? Un tipo de realicó. Digo realicó, con perdón, de toda la gente realicó. Pero digo porque me salió un nombre. Y quiere comprar por e-commerce. Tiene que rezar que le llegue. Bueno, bueno. A mí me pasó un caso... Estaba bombardeado, perdóname que después... Vos tenés... Estaba bombardeado porque antes tenías correo argentino, llegaba a todos lados, el correo estaba. Porque donde había, o era, Banco Nación, la plaza. La plaza en el centro. La municipalidad. El Banco Nación argentina, el correo y la sala de primeros auxilios. Ya correo argentino no llega más. No tiene ni cartero. Se está suspendiendo la carta, pero tendría que ser la encomienda que funcione. Pero no le llega tan poco. Entonces, vamos al e-commerce. Sí, yo aplaudo. Vamos al e-commerce. ¿Quién compra en el e-commerce? Capital Federal, Gran Buenos Aires. Un núcleo que tiene accesibilidad de entrega. El grave problema del e-commerce en la Argentina. Grande centro de logística, todo lo que quieras. Y no tiene... Finalmente, Pago Fácil le está haciendo... Mire. Me está cortando. ¿Sabe qué pasa, Rubio? No, porque usted si no, no para más. Tenemos que levantar un poquitito. Hoy anduvo bien la bolsa. Diego está moviendo la cola como perro con el hueso. Estoy contenta porque cumple años, Agustín. Le vamos a decir a nuestro querido operador que es un hombre que maneja los teclados como pocos. ¿Sabe qué? Haga que la gente... Dedos mágicos. Dedos mágicos. Haga que la gente escuche un poquito de publicidad, que siempre la anima, la pone cachonda. Por favor, por favor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Bueno, 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 acá ya venimos de nuevo. Polémica en el business, lo tenemos a don Diego Cirilo acá, que nos va a hablar de lo bien que va todo en la bolsa, que no paramos de ganar guita, que los bonos rinden lo que queremos. Y está un hombre que siempre es pum para arriba. Diego, a ver, ¿cómo anduvo en los mercados? ¿Cómo fue hoy, el día de hoy? ¿Qué dice la calle? Finalmente, el dólar Banco Nación subió un medio puntito. Sí, pero siempre se mantiene dentro de la banda. Vos tenés en cuenta que estaba en el piso de la banda hasta hace unos días. Ya. La banda se va moviendo. La banda, eso suena rara, la banda que se mueve. No, 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 no. Sí, la banda. Técnicamente, la banda se va moviendo. ¿Y hoy las tasas, cómo se rola el LIC? La tasa. Tomaron un poquitito más, me parece. Sí, sí, no sé exactamente, no tengo el dato acá. Hoy me tuve que ir un ratito antes de la oficina, pero tengo los precios de los bonos, si querés. A los bonos más cortos, se mantuvieron más o menos, estoy hablando a nivel paridad, o sea, siempre he medido contra dólares, porque contra pesos tenés el tema de factor de tipo de cambio, contra dólares se mantuvo más o menos igual, el más corto que es el que vence el año que viene. 20-20. El 20-20, este el 98, está abajo del 100. Yo creo que para mí es una oportunidad, porque estás rindiendo, o pensás que estás dos dólares abajo de la paridad en un bono que te vence en marzo del año que viene. Estás colocando plata a un año, y va, tiene un cupón, te va a pagar 3,5, vas a cobrar 103,50, estás colocando plata a 6%. 6%. 6%. Para eso... Pero no es un 19 que tenías garantizado los fondos con el Fondo Monetario Internacional, ahí tenés que tener una expectativa de incertidumbre del no pago. Bueno, por eso vale lo que vale. A ver, esa es la pregunta del millón. Esa posibilidad de no pago, está reconocida. No, la posibilidad de no pago... 3,5 tenés de tasa. Sí. No somos Estados Unidos para pagar una tasa parecida al mercado americano. Perfecto. Entonces, 2,5, 3,5. Ahora, está 98, 2%. No es poco ante la incertidumbre... Porque es como que está caro el bono. No, es caro. Como que rinde poco... Rinde poco. A ver, yo creo que es como lo que hablábamos siempre, la grieta. Por eso rinde poco, rinde mucho, depende del lado que no mires. ¿De qué lado te pares? Si yo me pongo en un inversor norteamericano, es un montón de plata, pero me pongo acá y te digo, no, la pongo en LELIC. O la pongo... Bueno, vos no la pones en LELIC. El ahorrista sí. Bueno, el ahorrista sí la da el banco, tenés razón. Y te pagan el 40, tenés razón. El banco te paga el 40, en dólares no te pagan nada, por eso siguen los plazos fijos ahora en UBA, ahora se pusieron de moda. El ahorrista lo que puede invertir, si quiere invertir en pesos, es lo que reemplazó la LEVAC, que es la LECAP. La capitalizable. Que es capitalizable, que tiene una tasa del 4 mensual, originalmente, después si sube el precio, te rinde un poco menos, si baja el precio, te rinde un poco más, pero se mantiene en eso, es un 48 anual, un 4 mensual, o sea, una LECAP de abril, que vence, no sé exactamente qué día, pero es a fin de abril, 30 de abril, yo creo, estás colocando plata. Y las licitaciones, porque se está publicando que entre hoy y mañana tenemos dos licitaciones fuertes de LETES, que son dólares. Pero hicieron un atentable, que el otro día leí una nota del amigo Alejandro Cole en un ámbito donde decía para tipos que amen al riesgo, porque era que se cobraba el viernes antes de las elecciones. Claro, claro. No me acuerdo, la verdad que no tengo la fecha de reacción, pero la renovación... Era el viernes anterior a las PASO. A las PASO. No, no, hay uno a octubre. No, pubre. Hay una a octubre. Hay una al viernes anterior a las elecciones de octubre. Puede ser la de 180 días. ¿Quién compra eso? ¿Hay público? Público siempre hay. Siempre. El tema es que esas colocaciones, a su vez, son atacadas por el borafisco también. Una colocación en pesos ahora está pagando... O sea, cualquier bono, cualquier título en pesos, las acciones no están grabadas. Las ganancias en acciones no están grabadas. en títulos... Sí, sí, sí. La renta financiera. No, no, las acciones no. Las títulos... A ver, a ver, acá se... Duelo de titanes. O sea, si vos compras acciones, vamos a suponer, de Tenaris, las compras, no sé cómo se arrojó Tenaris, a un precio de 589 pesos. La vendés 20 pesos arriba, esos 20 pesos de ganancia que vos tuviste no están grabados. ¿Porque los pagó la empresa? ¿Por qué? No, 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 no. Una cosa es la ganancia por dividendo. Bueno, la de dividendo sí paga. Sí paga, pero la paga la empresa. Y te la deduce a vos cuando te paga el dividendo. Así que vos no volvés a pagar. Antes de impuesto, te dice... A vos cuando te acredita el dividendo, te dice, usted va a cobrar... Beneficios antes de impuesto. A usted va a cobrar, tiene mil acciones, le pago 3 pesos por acción, tome 3 mil pesos, ya la ganancia, ya se la retuve, actúa como agente de retención y usted cobra los 3 mil pesos. Ahora, la ganancia por diferencia de precios de compra y venta de acciones no está agravada. Vos compras... Pero ese es un muy buen tema porque ahora están todos los contadores como... No, lo que... 30 de abril, las presentaciones de los contribuyentes les vamos a vencer, vencen bienes, ganancias y bienes personales vencen en mayo, comúnmente... Sí, lógico, lógico. Los que son los directores de alguna sociedad vencen en mayo, los otros vencen en abril y empiezan... Ya te están los contadores, están taladrándote y te están pidiendo, por favor, dame el título, las acciones... la mayoría de los contadores en general, o sea, para inversiones en mercado de capitales son muy pocos los estudios o los contadores que entienden realmente de las ganancias y las pérdidas financieras, digamos. Lo que dice la ley es que las acciones, la ganancia en acciones, si vos compraste acciones de cualquier compañía a un precio, ganaste el 30% por diferencia de precio, la vendiste, ganaste plata, eso no está grabado. Yo veo que... Lo que está grabado es la renta de títulos públicos si es en pesos es el 5% y si es en dólares el 15% de la ganancia, o sea, vos compraste un bono, olvídate de la renta que te paga el cupón, el cupón está grabado al 15, en 10 dólares, vos compraste un bono a 108 dólares, perdiste plata, lo vendés a 96, pero pagás impuesto igual. No, no pagás. Es un tema... Es todo un tema. Me dejan que... porque la gente se va a estar durmiendo. Hay discusiones de eso. Ustedes saben que la gente en este momento de estar botezando vamos a tratar de que el tipo de la radio no pinche el coso. ¿Tuviste alguna experiencia en un restaurante? Vos fuiste a comer a Rulte, fue fenómeno con Martín Rebaudino. Rebaudino, espectacular. Rebaudino no falla, no falla. Yo creo que va a ser un... ¿Sabés que un comentario de la mesa que estábamos compartiendo con mi hermano? Va para una estrella Michelin. Es un restaurante que va a ir... De si no tiene lugar, pero la atención... No hay estrella Michelin en la Argentina. No hay ningún restaurante que tenga estrella. No, no, no. No está la guía Michelin en la Argentina. El de Francis Mannmann no tiene... No, no, no. Lo que vos tenés que aspirar viviendo en Argentina es que te pongan dentro de los... que se llaman los 50 best, los 50 mejores de América Latina o del mundo. Del mundo nosotros tuvimos uno solo que fue Martí Tegui que desafortunadamente Germán decidió... Es raro. No, se dedica a girar por el país, instala su restaurante en Mendoza, descansa en Mendoza, ahora es padre, consiguió un hijo. Pero te cuento la historia de Ruck que es muy interesante. Pedimos mesa muy temprano porque queríamos disfrutar tranquilos y nos dio una mesa en particular que nos molestábamos y nos quedamos, entramos 8 y 15, ¿cuántos eran? Dos. Cuatro personas. Ah, yo creí que era un con B de las dos. No, 20 y 15 y nos fuimos a las 12 de la noche. ¡Epa! Vi pasar dos rotaciones de mesas. Eso es lo bueno. Pero quedó un restaurante en la calle sirviéndole champán esperando mesa. Quiere decir que era la tercera rotación. Mi salida fue buscando la calle Beruti para salir. Paso por Oviedo. Mirá. Vacío Oviedo. Pero que era 12 de la noche. Sí, pero el otro tenía un restaurante en la calle. El ex chef de Oviedo. Me parece que le está pegando fuerte, fuerte. Yo creo que Oviedo puede ser que don Emilio Garip esté, como acaba de ser abuelo, tengo la impresión que no está tan negado. Se quedó con la mejor bodega, ¿no? Una de las mejores bodegas de Argentina, sin duda. De restaurante y de privado. Tiene una bodega monstruosa. Pero yo creo que Emilio está un poquitín disperso. Primero, su alter ego es Sebastián, su hijo, que fue el padre. Por lo tanto, el padre está en hacer de padre. Y el abuelo me da la sensación, no tengo información fiaciente, que está en hacer de abuelo. Y yo digo que todos los restaurantes que anden y andan bien, que no son pocos, son muchos, tienen al dueño sentado en la gana. A ver, ¿por qué no hace una listita de los cinco? Cinco. Un top five. Mirá, top five, yo digo que son, hay determinados lugares en los que hay que ir a comer determinadas cosas. O sea, no todos los restaurantes son para todo, ¿no? Quizás una excepción sería nuestro querido Damblé de Gustavo Cano, que tiene una carta que recorre las pastas, el huevo gramajo, el revuelto gramajo, recorre la parrilla y recorre mucho los pescados, mucho los pescados con muy buena fortuna, tiene excelentes ostras, bueno, recorre distintos terrenos y los recorre bien, yo eso se lo tengo que reconocer, es un buen ejemplo de si querés una comida porteña que se sigue manteniendo en un buen nivel de postre. Yo voy a comer a Tomo Uno y no me falla nunca. Tomo Uno, está Federico Fialer, ves el dueño, está ahí instaladito, con su bonomía, Federico sale, saluda a la gente, qué sé yo, pero tiene la conserva impecable, la herencia de su madre y de su tía, las hermanas con Carlos, que eran excepcionales cocineros, pero como él se crió en esa cocina, en lo que está haciendo de platos nuevos y demás, tiene la pincelada de la madre y la tía, si no lo podés dejar de sentir, está realmente muy bien el Tomo Uno. Yo digo que como excepcionalmente cuando quiero parrilla voy a Don Julio. Ah, Don Julio. Y o al pobre Luis, porque la familia hace cosa de un año, le metió de vuelta a carbón a la cartera, la dio vuelta de la familia. Cambió, encima ahora que el Iber, el hijo del pobre Luis, resolvió, lo consiguió que fuera a Messi a comer y tiene fotos de Messi que atraviesa el salón dentro del pobre Luis, está insoportable, pero hay detalles que yo siempre digo, cuando vas a esos lugares, por ejemplo, si la papa frita no está bien hecha, sospechá del resto, no podés no hacer bien una papa frita, ¿viste? Cuando yo voy a un restaurante a probarlo, a mí es lo primero que le digo, ¿me podés traer un omelette? Si no te hicieron bien un omelette, gordo, ¿qué tengo que esperar de la corvina a la baja? Cualquier cosa te van a esperar, porque si no te salió un omelette, salió una tortilla de papa, estás como muerto. Entonces yo diría... Ahí vamos, hasta ahora vamos por... Si incorporamos... Tenemos tomo uno. Sí. Tenemos a Don Julio, que es un clásico. El pobre Luis, pero vamos a... El pobre Luis juega con Don Julio. Sí, 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 por eso. Pero está en otro lado. Yo pasta cuando he ido... Por ejemplo, pasta es un lugar donde mejor comos tomo uno. La gente va a comer frufru de mantelé y anda a pedirle unos ravioles. Los ravioles. Unos ravioles con brócoli con salsa de jengibre y ladrás, te portás mal, tirás cosas, le robás al tipo... Un día nos fuimos con Martín Carrera, con el viejo y afamado cocinero, y nos pedimos tres platos de ravioles cada uno y nos cruzábamos. Bueno, ahora probálo después, ahora probálo de brócoli, ahora probá esto. Era un festival de Morphe tan rico, por supuesto que fuéran platos moderados. O sea, tenés buenas noticias en eso, qué sé yo. Un restaurante donde yo voy a comer no me falla nunca es Freud y Faller, que queda en Cabrera y Godoy Cruz. Es un restaurante chico en una esquina, voy con gente de renombre y se quedan muertos por la... Ahora, también, Policán, que es el dueño, vos vas y está Policán instalado en la cocina, sale, te dice, Ale, tengo el restaurante lleno, te veo al final y desaparece. Nunca más lo ves y está el tipo en la cocina, dale que dale, ¿no es cierto? Para pizza yo siempre digo que voy a 1893 que es donde está Danilo Ferraz. Danilo es un cocinero excepcional, hace una pizza que no te cansás de pedirle las variedades que tiene de pizza y la hace a la parrilla, lo cual es muy sanita, una masa fina, muy rica. Si te gusta la media masa, San Paolo, yo tengo de las tradicionales, al fuerte interés. no, qué fuerte, el cuartito, el cuartito, le mando saludos a Arnán, con sidrita helada seca, el cuartito, le mando saludos a Arnán, yo lo tomo con sidra helada seca, estoy en una campaña que es pasemos al vino hamburguesero y al vino pisero, porque el argentino come la carne con vino, entonces muchachos vamos a pasar a esto, la pizza cuando trajeron nuestros abuelos, no, nuestros abuelos trajeron con moscato, la cerveza nos metieron los gringos y nosotros somos medio otarios, le comí en Nueva York con el cerveza, bueno acá no se come con cerveza, hay que comerla con moscato como nuestros abuelos también, sí señor, sí señor, es que es así, es así, es como hay que morfar, buena noticia gastronómica, buena noticia gastronómica, está merodeando de nuevo la mejor escuela de gastronomía del mundo que se llama el cordón bleu, que quiere instalarse en la Argentina, vino a hacer una instalación en América Latina, hubo algunos rifirrafes y hace cosa de 4 o 5 años, fue y se instaló en Lima, parece ser que la instalación en Lima no era la, una cosa es Gastón Acuri y su camarilla de camaradas cocineros que han logrado hacer de Lima una capital gastronómica, pero otra es armar, bueno vamos a poner una escuela de gastronomía de repimpir, repimpir bomba, no consiguieron la cantidad de gente que pudiera pagar un cordón bleu para tener una academia en funcionamiento, bueno entonces ahora están de vuelta husmeando, no se sabe dónde, no se sabe con quién, no se saben con quién hablan, yo solo sé que están dando vueltas por acá, no puedo dar más no querrán hacer una anianza con algún hotel o con... otra noticia que fue bomba, vino la división entre la familia Viola y el grupo América, la corporación América de Urnequian, entonces se separaron y tengo un mensaje de Ana Viola, enorme, saludo a Anita Viola, gran amiga. me acaba de mandar un mensaje que dice ya formalmente, yo te dije cuando estuviera formalmente hecha eso te lo iba a ir a usar, bueno, formalmente se han dividido y como dicen, bueno, nosotros nos quedamos con Malma que es una bodega infinitamente más pequeña y tienen que empezar a... hay que empezar a remarcar una bodega más pequeña, tienen que arreglar algunos asuntitos porque las habían fusionado las dos bodegas y por ejemplo Malma no tiene embotelladora, está en fin del mundo, hay algunas cositas que ellos van a tener que arreglar a ver o incluso, bueno, eventualmente alquilarle a la otra bodega las instalaciones, algo tendrán que hacer, pero bueno, están empezando... Pero la vinificación va a ser propia. Sí, sí, sí. ¿Cómo eran ya? Las mantuvieron en ese punto separadas con tanques propios, trapiches propios, todo propio. Y otra noticia es ahora, en horas, en una semana va a ser un lanzamiento que va a ser ¡pum! en el mercado Shandón. Shandón está pegando una gran despabilada, ha puesto nuevo director general que es Gustavo Perozio, Gustavo viene del área de finanzas y lo único que habla es de vender, lo cual es una buena noticia. Era buenísimo. Esa es una gran noticia, un señor de finanzas que lo único que habla es de vender. En la primera reunión que hizo con los empleados en uno de los salones que tienen la preciosa casa en Barrio Marquez, dijo, levanten la mano los de venta y levantaron y ponenle ocho tipos de 60 y agarró y dijo, no, acá hay una equivocación que la vamos a corregir en este momento. De ventas somos todos. Cada uno de ustedes que sale y va a comer a un restaurante, no importa el nivel que sea el restaurante, tiene que preguntar porque no tienen tal o cual marca nuestra que se adapta al lugar donde ustedes están. Todos, tenemos que arrancar de latitud 33 para arriba a vender todo a Don Periñón, así que basta, sáquense de la cabeza que yo soy de esto, yo soy de que no. Son todos de ventas, unos se dedican a la administración, otros se dedican a la carne. Todos tenemos que vender. Pero son todos. Un gran concepto que lo trajo Gustavo Perocio y me gustó mucho realmente. Y a ver qué otra novedad, tenía otra novedad por ahí dando vuelta. Bueno, le decía, y ya entonces se está mandando ahí una cosa bastante interesante. te voy a poner en un brete. Tengo que salir con una chica el sábado. ¿A dónde la llevo a cenar? A Crisia. A comer ostras. A Crisia, porque las ostras entre otras cosas ayudan a la potencia sexual. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Usted pregunta. Mirá que apuro, me pará. El apurado sos vos. No, gordo. Le hace el chupeteo a la ostra. Hay que chupetear la ostra, loco. Le hace el chupeteo a la ostra y... ¿Con limón o parmesano? No, no. Bueno. Eh, 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 eh. Le voy a dubitar ti. Yo no soy ostrólogo. Yo no soy ostrólogo. Pero los que son, este... Porque está la famosa ostra de la Roquefeder, que es la que viene gratinada con espinacas, que a muchísimos les encanta, pero a los pibes que saben de ostras, te dicen, es una herejía, es un asesinato. Yo con el tema de las ostras les tengo respeto. Te dan como que... No, 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 porque he tenido el caso de un primo mío que ha comido ostras, no acá en la Argentina, en otro lado estábamos de viaje, comió ostras y... Maglione, teléfono. Se ve que estaban contaminadas o algo y la pasó realmente mal. Por comer marisco. Yo no como marisco, nunca me intoxiqué. Nunca me intoxicó un córnero. Pero usted me recomendó. Maglione, yo pedí tu consejo porque yo estaba precisamente en Crisia, estaba comiendo ostras y suelo realizar un pedido al sommelier que me diga, porque no las quería comer con champán, no me gustaba, y me ofreció un vinazo porque me dijo, ¿hubatinta? Sí. Y me fui a un cordisco y le pregunté a usted, Maglione, y no me contestó. Se enojó por el WhatsApp. ¿Qué, qué, qué? Un cordisco de proyecto las compuertas de Duributi. Es espectacular para comer con pasta, con pesca. Con pesca. Todo pesca. Todos los vinos de Duributi por principio son buenos. Duributi son dos hermanos que aparte de estar haciendo ellos muy buenos vinos en Mendoza, en este momento asesoran una bodega en Galicia y otra en la Toscana. para que te llamen los toscanos o te llamen ¿De vinocianti? ¿Cómo hacemos? ¿De vinocianti? No, no sé. No, no lo creo. El cordisco, Maglione, le digo que era supremo. Después, la segunda botella que fuimos fue también conservando la misma bodega, pero fuimos por la criolla y no es lo mismo. ¿Verdad? Lo que pasa es que la criolla es lo que dice el nombre. Es uva criolla. Entonces, están sacando, el esteco ha sacado una muy buena uva criolla, todo lo que vos quieras, pero es un terreno... Es criolla. Es decir, no sé qué, porque no es que nos gustan todos los vinos. Hay gente que al Moscato no le gusta. Hay gente que a un Sotern no le gusta y resulta que el mejor vino del mundo es un Sotern. Estoy muy equivocado si la criolla, la cepa criolla me sonaba, me llegaba muy atanate, muy suavecita y muy ácida. El rio se parece más a la uva chinche, pero no lo digas. Claro, esa es la criolla. Esa es la criolla, está bien. Esa es la criolla. Lo que pasa es que con una vinificación, esto aquello, Alejandro Pepa, que es el enólogo del Eteco, ha logrado una criolla que decís, caramba, yo no me voy a imaginar. Esta era una uva para darle color al vino, que se usaba para otra cosa y sin embargo es una uva que se ha revelado ella solita, monstruosa, bien, fantástica, pero este... Pero salteña. ¿Eh? Las de... Es salteña, es salteña. La de Proyecto de las Compuertas es Mendocina. Sí, sí, claro, claro. No, no, los de Uriguti se mueven en el Mendoza, en el país se mueven en el Mendoza, se mueven muy bien y han hecho un vino especial, por ejemplo, aguijón de avispa, aguijón de abeja, dije mal, que lo exportan a México y lo venden, les gustó la marca a los mexicanos y la venden como pancadero, son tipos ingeniosos, son ingeniosos en las marcas, son muy buenos enólogos, hay un hermano que es muy comercial y el otro hermano es muy técnico y han hecho una conjunción perfecta, yo hago buen vino y vos lo vendés y les va bien, ¿no? Son gente que anda muy bien, realmente. Ese es muy bueno. Pero le digo, lo de Yandón anótenlo, porque viene... Dejamos pendiente entonces un capítulo de Yandón. Lo peor es que estoy amenazado, ¿sabes qué hacen estas malas personas? No te dejan hablar, Magdalena. me invitan solo. Ya me estoy dando cuenta que no te dejan hablar. Me invitan solo, me meten en una cava que tienen en la casa de ellos en el Palacio de Federico de Alvear en Barrio Parque, me encierran en la cava, dos tipos que me miran raro y con una luz que no es muy fuerte, ponen una vela para que vos puedas mirar atrás luz la copa. ¿Música? ¿Te ponen música? No, ¿qué música? Ya estaría dudando, Magdalena. No, se escucha ruido de cadenas, ruidos de fierros que están arrastrando como para venir y pegarte, ¿viste? Yo no digo nada. ¿Pero qué? ¿Soconda de Montecristo? Sí, 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 y hay una reja, y hay una reja como que si llegás a abrir la boca te metemos y a ti cerramos la puerta. Claro que te encierran con una cantidad de vinos que tienen absolutamente de colección que yo diría, dejá, dejáme que yo se abrí con el taco el zapato el vino, ¿sabes cómo te dijo la bodega? Dame dos días. Vení a buscar dentro de una semana. Dame dos días y no queda nada, te tienen que internar. Pero bueno, ojo lo que están haciendo los de Yandón con su espumoso. Están agregándole una cosita que va a hacer ruido. Vamos a tomarlo de aperitivo, te digo. No puedo... No, no, no. Ay, se te escapó, Malión, ¿y ahora cómo hacemos? Pero caminamos por ahí. Caminamos por el Yandón, la cosa viene por ahí. Pero, van a hacer una cosa que me gusta, me gusta. Hay que aumentar el consumo del vino, entonces aumentarlo como... Malé, pero te quedaste... Vamos por tres restaurantes y te lo vas por las bodegas. No, ¿cómo creas? Nombre cuatro, ¿qué les pasa? Bueno, Criscia es uno de los restaurantes que pondría, por supuesto, sin dudarlo. Para mí es un restaurant excepcional. Y después te diría que hay una media. Me pones en un brete porque... Bueno, yo diría de pastas andá la locanda o andá a lo de Leonardo Fumarola que está haciendo... A lo mejor me acuerdo del cocinero y no me está saliendo ahora el nombre. La de eso. La de eso. La de eso se come una pastilla, unos fideos amasados con cacao que decís, no, estamos locos. ¿Cómo voy a comer fideos de chocolate? No son de chocolate, son con cacao, que es parecido pero no es igual. Entonces vos haces una cara de culete como la que está haciendo Diego, como diciendo me mataron. Pecheto con ananá y roquefort. Bueno, no, te digo que andá, primero, el lugar para ir con una señorita es un lugar para ir con una señorita. Se ven varios señores con señoritas que no parecen ser la madre de sus hijos. No, bueno, yo le digo, bueno, bueno. Yo no voy en ese plan. No, yo soy seguro que no, usted Diego es un hombre de bien, pero no está mal que haya una complicidad, un cruzar de ojos que es buena la tuya. Un buen brindis mirándose a los ojos, eso es algo delicioso. Hay velas que siempre, viste, te dan como una cosa en la mirada, una fogosidad en la mirada. Un fuego eterno. O sea que bueno, ya le largué los cinco. No, van cuatro. No, ¿cómo? Crisia, Don Julio, el pobre Luis. el pobre Luis está repetido, es una barrilla. Ruc, que lo nombró usted. Ahora yo lo nombré. Se lo nombró, tomó uno. Tomó uno es un clásico. Tomó uno, vos vas y estás siempre igual. No fácil. No fácil. Es como el otro día debatía con el tema de los vinos de los López, ¿no? Entonces un día un señor me dijo que lo que pasa es que el Monser no me parece un vino antiguo. Y yo digo, sos un bruto, es un vino clásico, no es un vino antiguo, no seas burro. Porque entonces tenés que decir que te parece antiguo un Petrus. Entonces me tenés que decir que te parece antiguo un Romane Conti. Me estás dando un vino de la Romane Conti y entonces son esos vinos que vienen de viniendo del 1271. No, no sea bruto, son vinos clásicos, no son antiguos. Y el Monserot, que hoy realmente han sacado una línea, es decir, el Monserot joven que lo sacan a los 5 años, el Monserot 10 años, el Monserot 15 años, tenés para elegir de acuerdo a tu bolsillo el Monserot con el anijamiento que se te dé la gana. Y hay algunos amigos que tienen un Monserot en 1994. Tienen Casona Casona de López, Magnum en 1994, que compartieron no una, dos botellas, pero con gente muy amiga. Yo tendría que traer uno de esos vinos para compartirlo. Sí, por favor, alguna vez, tráiganlo. Con un buen operador. Tenemos un buen operador. Un buen operador, ¿eh? Tenemos uno, yo te digo que recorro radios, tenemos uno de los mejores, tenemos uno de los mejores. Lo malo, lo malo es que él se lo cree y un buen operador no se cree un buen operador, siempre está atento a que mete la pata. Bueno, nos manda, nos da un corte, si es tan amable, don, ahí, operador. Subirán a, vamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para que ya nadie tenga que depender de un puntero o un intermediario para hacer un trámite, seguimos acercando el Estado a cada argentino. Con el Programa Nacional El Estado en tu Barrio, ya se hicieron más de 5 millones y medio de trámites en 23 provincias, como sacar el DNI, tramitar asignaciones familiares, hacer consultas por jubilaciones y PAMI, recibir atención médica y vacunarse. Todo esto en menos tiempo, más cerca y sin clientelismo. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota. Llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924. Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 facebook.com barra ecomedios 1220 la hora aburrida viene. Ahora sí, estamos en el tercer bloque. ¿Cómo viene esta isla de los chibaritos? Me fui al demonio. No, chicos. Isla de los chibaritos. Estefano, teléfono, te están cerruchando el piso. Isla de los chibaritos. Ahora bien, tenemos que tratar de ver si vamos a hablar con Estefano si sale del lugar público en que está que se escucha un ruido que es un infierno. ¿Quién habrá conseguido esta comunicación? ¿Hola? ¿Hola? ¿Subterráneo? Subterlinea D. Pero, ¿cómo le va? Pero, escúcheme, Meinter, se escucha, se escucha, usted sabe que estamos acá con Sililo y estamos también con el compañero Rubio. Pero usted se lo escucha como si estuviera en una cabina de teléfono con su familia. Y con el perro. No, estoy en un cafecito esperando que venga la Combi que me tienen que llevar a Pilar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Combi que me tienen que llevar a Pilar? ¿Y su auto qué le pasó? No, yo cuando vengo al centro trato de venir en transporte semipúblico, digamos. ¿Y entonces? Privado. No es semipúblico. Bueno, yo le hago una pregunta. El servicio de autobusca es solamente levantar una barrerita y cobrar 85 pesos para que usted pase o hay algo más. Usted no escuchó el principio del programa. Entre Sililo y Rubio le dieron a los que cobran mucho, a los que cobran poco. Hubo un momento, salí yo a defender, ya era una locura. Pero te faltó, Meiter, cortar el pasto también porque lo único que agregan además del servicio que te pueden brindar es que esté el pasto cortado. Y corta el pasto, el pasto está cortado. Claro, el problema es que la Panamericana casi no tiene pasto y vemos que hubo un siniestro y el señor Meiter quedó ahí encerrado. Pero es un alivio para nosotros una desorganización total, viejo. Una desorganización total. Ellos tendrían que poner antes del peaje un cartel que diga desvíese. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Dejan de cobrar. Usted también está haciendo una petición de principio. En fin. En fin. Bueno. Vamos a lo nuestro si a usted le parece. ¿Qué es lo nuestro? No sé que lo nuestro porque nadie me supo decir de qué va a hablar usted. Usted siempre es una desorientación. No, yo tengo un temita para comentarles. Buenas noticias. Le cuento una cosa. Buenas noticias. Le cuento una cosa. La bodega Sweater que tiene un restaurante estupendo que maneja Ezequiel González está en Yaba y Abadú porque con el cuento de Vaca Muerta tienen todos los días lleno de petroleros que se hacen 20 kilómetros para ir a morfar ahí. Y sí. Le aviso, ¿eh? De hecho, le cuento. Esta semana está viniendo una delegación norteamericana junto con el secretario de Energía de Estados Unidos Rick Perry a un evento que se llama Institute of America que yo voy a participar miércoles y jueves y vienen aparentemente los tipos vienen con ganas de invertir vienen inversores chicos son los que se llaman en Estados Unidos los landowners los dueños de tierra que le alquilan que le alquilan a las empresas petroleras su campo para que extraigan petróleo sí bueno viene una delegación de landowners a la República Argentina mira a ver posibilidades de inversión brotes verdes interesante brotes verdes diría usted ¿cómo? brotes verdes no no sé si es verdad supongo que estos tipos van a esperar un poquito a ver cómo se desarrolla todo el tema político y económico en nuestro bendito país pero es una buena señal de que vengan ¿y cómo viene? si espera eso Fernando buenas tardes José Rubio ¿cómo te va? ¿qué haces Josécito? bien te hago una consulta te repito la pregunta de hace un ratito Lone Star ¿cómo viene ese tema? bueno mira Lone Star es un fondo que compró una de las principales compañías de servicios petroleros que operan en la República Argentina llamada San Antonio después de comprar San Antonio compraron una compañía que se llama DLS que es una compañía norteamericana DLS Archer diría es el nombre son dos compañías que se fusionaron y bueno van por otra más y hay ahí una pequeña historia porque aparentemente está metido un amigo del presidente un amigo de Maglioni porque es un blackier mirá es de los nuestros es un blackier con socios de Jockey gente como nosotros y además y otro tema y otro tema es que desde la compañía de servicios petroleros de la IPF la compañía que se llama AESA hicieron hacer una denuncia por posición dominante en el mercado contra esta esta compra el tema es el siguiente lo de posición dominante es bastante relativo porque vos tenés otras compañías de servicios petroleros operando en la República Argentina del tamaño de Lumberger de Halliburton de Encin hay un montón de compañías que están operando entonces el pedido es que aparentemente aparentemente porque usted sabe que en Argentina puede ocurrir cualquier cosa aparentemente no prosperaría Fernando pero acá al margen de si prosperase o no el tema es que el mercado tuyo el petrolero y todo eso están bastante preocupados porque indudablemente además de Luis María Blaquer está un sobrino de Caputo entonces hay muchas miradas ya hay muchas miradas puestas en esa empresa porque es un fondo de inversión que si bien es un fondo de inversión pequeño en Estados Unidos está invirtiendo bastante y está muy direccionado a los servicios entonces creo que hay una señal de alerta no solamente en la empresa de servicios de YPF sino que hay una señal de alerta en el resto de los que brindan servicios y por eso se está poniendo mucho hincapié por eso la consulta que yo te hacía mirá vos sabés que yo estuve averiguando después que vos me hiciste esta consulta hoy a la mañana y principalmente sabés que fue lo que hice hablé con las operadoras que son las que contratan fue a la fuente fue a la fuente ahí tenés un caso típico sin rodeo y que le dijeron Meiter o sea de las de las cinco grandes hablé con cuatro hablé con con la gente que está en la parte de contratación de RICS me dijeron mira nosotros es muy específico o sea cada compañía tiene un determinado tipo de equipo para un determinado tipo de tareas o sea no podés llamar a San Antonio para que te te haga una completación de un pozo con determinado material no podés llamar a determinada compañía para que te haga otra cosa cada una se especializa en lo suyo no es que es un supermercado que tiene equipo para todos lados y que pueden hacer cualquier cosa aquí lo que puede llegar a molestar aquí lo que puede llegar a molestar es que de alguna manera de alguna manera se esfuerce una contratación con YPF pero también estamos en el mismo tema YPF no opera solo opera con socios socios muy grandes que generalmente son los que ponen el dinero y no van a permitir que se malgaste el dinero que se compren equipos que no sirven o sea esa época ya pasó creo espero bueno pero como sea son brotes verdes pequeñitos o chiquititos o como lo quieran llamar pero son brotes verdes que es lo que importa es que Maglion escuchame una cosa lo dije mil veces el recurso debajo de la tierra está o sea eso ya no hay duda eso ya no hay duda el recurso está el problema es ordenar un poquitito la superficie pero no bien siempre hay plata para la superficie y siempre hay plata para para buscar un commodity como lo que tenemos abajo de la tierra el problema es que haya sustentabilidad de creer en las reglas de juego que se pongan bueno a eso yo llamo acomodar la superficie precisamente a eso yo llamo acomodar la superficie y eso hasta el año que viene no vamos a tener un panorama claro estoy convencido nosotros en la consultora estamos hablando con un montón de hemos hecho un montón de trabajos a compañías que están interesadas en venir a invertir a la Argentina quieren conocer el mercado argentino quieren conocer la regulación argentina quieren conocer los recursos que tenemos pero al momento de firmar el cheque dicen bueno vamos a esperar hasta el año que viene primero para saber quiénes son los que se van a presentar porque al día de hoy todavía no sabemos quiénes son los candidatos que se van a presentar en elecciones segundo quién va a ser su ministro de economía tercero qué plan va a tener ese ministro de economía Fernando para un poquito todo esto no lo vas a contar el viernes yo no sé viernes lo voy a contar entre otras cosas pero bueno pero vendete un poquito qué es lo del viernes por qué no cuenta bien hora, día dónde hay que ir qué sé yo cuente eso bueno, bueno muchísimas gracias por darme la oportunidad Chivete, Chivete el día viernes en el auditorio principal de la Universidad del SEMA que queda ahí en Córdoba en Reconquista la entrada es por Reconquista a las 18.30 en punto gracias a las gestiones de la doctora Diana Mondino que nos dio el salón vamos a ver una charla sobre la industria de los hidrocarburos en la República Argentina y cómo está el panorama en los países limítrofes y la charla va a estar a cargo del ingeniero Álvaro Ríos que es ex secretario ex ministro de hidrocarburos de Bolivia y ex secretario ejecutivo del ADE y quién les habla vamos a estar dos horas charlando y después va a haber lugar para preguntas y respuestas y algún cafecito y media luna también así que están todos invitados este es un evento para la comunidad la entrada es libre y gratuita solamente hay que inscribirse entran en la página del SEMA o bien a mi Twitter arroba Fernando Meiter y ahí van a ver la invitación y un mail para poder inscribirse nada más que eso que excelente bueno Fernando te felicito y la verdad que estamos pendientes de ese encuentro el día viernes y además hay que recalcar que la señora Mondino hace un enorme trabajo en Banco de Alimentos y que hay que felicitar siempre que logiera el Banco de Alimentos y siempre junto a Tomás Klepetar y ella la verdad que es un lujo un lujo que además te haya dado un lugar cuando vos la mencionaste dije como esta mujer todavía tiene tiempo y le da un turno en la USEMA a Fernando Meiter con todo el trabajo que hace en Banco de Alimentos pero es mágica esa mujer pero Meiter es la directora de los es directora de posgrado de la USEMA escuchame Meiter no desearía que te vaya sin que junto con la mesa dejemos un mensaje porque nos está escuchando Guillermo Nervi Willy para que le mandemos un feliz cumpleaños a Diana que mañana tiene su cumpleaños y está en el Mar del Plata 14 Nervis de todos los colores y edades para festejarles van a ir les voy a dar una primicia a polémica se van a Sarasa Negro puedo decir el menú si quieren no sé para mostrar que algo sé en la habitación del Costa Galana lo esperó una botella de Barón Berrosé no de Barón Berrosé me equivoqué tengo que pagar por esto tengo que pagar por esto lo esperó un espumoso como el llenó Rosé de Bodegas López mirá mirá el detalle sea hasta eso pero vená te faltó decir que un restaurante excelente es Sarasa Negro en Mar del Plata MDQ MDQ tiene una cucarda de gran campeón las cosas por su nombre Sarasa Negro es uno de los que merece estar en los 50 Vs de América Latina es un gigantesco restaurante en calidad atención servicio variedad de menú impecable impecable bueno Don Meiter quiere agregar algo más ya está no tengo estoy ansioso estoy ansioso por volver a mi casa realmente bueno pero nosotros no lo podemos entretener hasta usted que vuelva porque estamos al aire se escucha un ruido infernal al final no sabemos el precio de la nafta se aumenta como queda Diego Cirilo tamborillea sobre la mesa con actitud poco amigable no para nada un 3% te va a aumentar Pepe no más que esto 3% eso ya no nos asusta 3% en dólares y si claro no 3% en pesos no va a aumentar 3% 4% no más que eso no más que eso porque estamos en año de elecciones porque estamos en año de elecciones pero 3-4% que de aquí a fin de año no no por esta semana no la semana que viene a partir del primero ladris ustedes los de energía son todos ladris tuti ladris querido que tengas un buen regreso bueno muchísimas gracias y les pido disculpas por el ruido pero si horrible que podrías ser metido en el baño querido te hubieras metido en el baño y no estabas en este quilomete hacías como ventura estoy en el baño estoy en el baño estoy en el baño si abrazo enorme querido suerte el viernes suerte el viernes éxitos el viernes abrazo enorme Fernando Meiter el polémico experto en energía de todo tipo como viene el negocio de la energía porque dicen que están llegando los que vienen a poner plata en ventiladores y estas cosas ventiladores le llamas a la energía eólica energía yo no soy parte de la energía se lo tendrías que haber preguntado Fernando yo creo que es la gran oportunidad que tiene en la Argentina para desarrollar o sea es el mercado menos desarrollado que tenemos donde hay un potencial enorme el eólico y el solar ¿no es cierto? tenemos que ir por ahí yo pienso en la puna que tenemos sol 365 días y medio un día más del año y en la Patagonia la parte eólica el comandante es un vendaval vos sabés que uno de los problemas que me contaban los amigos estando en Madrid usted va muy seguido por el sur Marlene cuente algo yo soy presidente de la asociación amigo de la Patagonia vivo trabajando por nuestra patria desinteresadamente soy un idiota ¿qué quiere que le diga? ¿usted reemplazó a Germán Sopenia? no Germán fue un periodista que fue un monstruo yo no voy como periodista voy como presidente ¿pero él no era presidente de la asociación amigo de la Patagonia en su momento? yo soy presidente no, no, no Germán no era parte pero no el presidente que mantiene férreo el timón desde que se fundó ¿pero dónde está la sede? le está hablando donde está el presidente o sea que la sede de amigos de la Patagonia está en la capital está en la ciudad de Buenos Aires la sede de amigos de la Patagonia se mua va a venir va a venir mi vicepresidente Alberto Römer que es uno de los grandes mecenas por supuesto que tenemos una zaranda que va a terminar diciendo pavada pero no la sede es San Martín de los Andes estamos ahí pero estuve en Villa Traful y hubo una actividad muy linda que se llamó Traful Food and Wine y es muy interesante ¿no? porque es un pueblo de 700 habitantes que lucha por ponerse de acuerdo cómo hacer para que Villa Traful crezca en presencia turística y además porque no se ponen de acuerdo 700 personas no lo puede nada más que eso no lo puede entonces yo fui y fue Maglione a corporizar ahí Maglione fue que no haya grieta de 700 no es grieta fue ahí y juntó 8 pibes sub 30 y le dijo todos los agravios tienen sus viejos porque uno le metió los cuernos con la mujer al otro esto pasa en un pueblo chico hermanos no se vengan a hacer lo que se enteran ahora pero esto no es un programa real Maglione esto es un programa es un programa de polémica quiere polemizar quiere que le cuente lo que más quiere que le hable de las camas en Traful pero polémica en el business y son polémicas en el business estamos hablando de cómo hacer el business del turismo perdón Maglione Maradona ¿tenía algún hijo en la Patagonia? yo no pondría la mano en el fuego porque no preguntemosle al señor Morla que ha creído un protagonismo y es un descubridor abre roperos y salen hijos de madre yo a Morla no lo quiero cerca porque me va a enchufar un hijo seguro de alguien ¿no será porque quiere firmar con Netflix? así se sabe tiene que blanquearlo todo antes hay guitarra la guitarra no está en el ropero está por ahí dando vuelta en fin bueno la cuestión hoy me confirmaron les doy un dato ustedes que son hombres de finanzas mandaron otra información que la tengo acá en mi celular sobre el restaurante que usaban para lavar dinero los muchachos en Ushuaia que se llamaba el Náutico y lo peor es que yo fui a comer y dije que lindo porque quedaba en el centro de Ushuaia más bien caminando por la avenida en el centro y en Uruguay se comía muy bien y de verdad que venís a entrar lindo con una linda vista que queda como una lomadita y conseguías ver el canal de Bigel y demás y eran los muchachos para el washing para el albarropa hable algo del rey Felipe VI que lo tenemos aquí en la Argentina un rey suelto en Buenos Aires usted quiere que le cuente la anécdota del desayuno que hicimos en el 2003 cuando vino como príncipe de Asturias quiere que le cuente esa y si siempre me tiente ocho grandes siempre me tiente los españoles y yo como digo yo porque ocho grandes y yo y él hablaba con cada yo soy fulano tal de gas natural telefónica y como andas entonces él decía bueno bla 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 sabéis Alteza esto y él tenía un señor atrás lleno de cordones que se nota de cero de cana y le pasaba carpetas de cada empresa él la miraba y dice pero acá dice que habéis ganado mucho dinero bueno no pero usted sabrá que en este país y de repente al tercer o cuarto que habló no importa quién dice no hay un argentino en esta mesa le dije yo le puedo decir señor porque Alteza me da trabajo soy republicano me da trabajo le puedo decir señor dime como quieras ellos tutean a todos entonces dime como quieras bueno mire señor claro que esta gente ha hecho picardías durante su gestión si no no estarían sentados en esta mesa no se habían echado ¿cómo? se pusieron todos lívidos digo pero Alteza Argentina cada tanto hace un 2001 y cuando viene el 2001 si usted no hizo travesuras no tiene forma no tiene colchón para responder a esos 2001 que son un vendaval financiero de todo tipo que bueno le permite en las picardías sobrevivir y continuar con la nave navegando y entonces ¿quién me explica lo que es el 2001? entonces el presidente de la cámara dijo se lo voy a explicar yo Alteza este también tú también y me miraba con mara y me miraba entonces dice no, no son las crisis que se repiten en Argentina cada 10 años bla, bla, bla cuando nos vamos me dice oye te agradezco porque había partes del discurso de estos tíos que no lo entendía y tú me hiciste entender bien claro loco fue el ABC le dijiste si no recorres una parte de la ruta por el camino por la mano izquierda te quedaste atrás de un camión no llega nunca ¿viste? entonces no tenés otra que hacer un poquitito izquierda después te volvés a meter porque cuando se fue mira me dice el presidente Repsol muy amigo que estuvimos ahora hablando el otro día por Whatsapp ¿Antonio Bruffo? no, el Pepe Ranero Díaz el Pepe Ranero me dice nos pusiste a parir tío cuando hablaste tú nos pusiste a parir pero déjense de jorobar díganle al tipo la verdad que si no ponen abajo de la mesa no esconden alguna bolsita alguna cosa para cuando viene el hambre déjense de joder es como vos te crees que hay un restaurante abierto que no descuida algún impuesto no podría estar abierto técnicamente lápiz y papel no puede haber un restaurante abierto si paga todo no puede haber bueno, no puede haber una empresa no puede haber una empresa más hay más hay los impuestos al derecho a la propiedad intelectual que están destruyendo el turismo la hotelería y los restaurantes si otra de las cosas es Sadaik también no, Sadaik y todos porque por eso los hoteles por poner un televisor tienen que pagar Sadaik es una locura aunque no pase música no, pero suena música en el televisor no, no para los autores de los programas hay una asociadora de productores de programas de TV y también tenés que arpar a eso hay 5 o 6 distintos puntos de recaudación en un restaurante a partir de cualquier cosa que tenga que ver con la exhibición de televisión o música que pase por un parlante no, pero perdón no voy a dar la marca hay una hay una el servicio de streaming más importante del mundo decilo Spotify yo pongo Spotify tengo un local de venta de ropa y paso y conecto Spotify con un parlante y paso música si viene Sadaik y te cobra y te cobra lo mismo ah vos sos cancheros y Carpato igual como en un restaurante en una esquina de Buenos Aires vos estás escuchando música que paga tiene que pagar Sadaik los viernes pasa el cobrador de Sadaik y te factura un X por comenzar lo calcula lo estima lo meto parado es así es así se quedó callado se quedó callado pero si yo estoy cuando pago el abono de Spotify vos pagas Spotify y Spotify y Spotify le paga vos estás haciendo uso de un espacio que está pasando música ya no 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 te la dan y está un televisor y están pasando la novela turca no importa los productores argentinos cobran porque estás no 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 hay forma de zafar ahora fue un pedido formal que le hicieron al gobierno de nuevo se reunieron Maglone le doy una novedad y déjese hablar de esto ¿de qué va a hablar? el PJ presentó un pedido de inconstitucionalidad de tres decretos del presidente los que tienen que ver con todo el acto eleccionario porque hay tres decretos que son muy vidriosos y que están pegando en el poste de para mi manera de ver son inconstitucionales indudablemente va a ganar para mi manera de ver el PJ porque es un decreto que dice que los el nuevo padrón son de la gente que está en el exterior y son cerca de 400.000 votos que si recordamos el resultado final de las elecciones se perdió en las elecciones por 600.000 votos así que si reempadronamos el voto puede ser de cualquiera y no se sabe es un tema el otro es el de la de convertir la hacer un escáner de la de la hoja de votación que la firman los fiscales transmitirse digitalmente y eso no puede ser porque es el único documento que tiene la justicia electoral al final que es abrir y el conteo de votos tiene que estar con la con la con la hoja firmada por todos los fiscales y del personal militar afectado a las elecciones son las tres cosas que salieron por decreto y un decreto si usted no me corrige Malione no puede modificar una ley no de ninguna manera bueno entonces creo que va a ser inconstitucional que después no no que después ratifique el congreso o sea si no te lo ratifica el congreso se cae parece parece que hay un lo que vamos a ver este año lo que vamos a ver este año en ingenio de este de los políticos por ponerse palos en la rueda no lo vamos a porque desde la enfermedad no deseada y además lamentable de ser cierta de la hija de la expresidenta es más no vamos a poder imaginar el talento y los recursos bueno hoy estamos viviendo el robo que sufrió masa de sus oficinas justo las tres CPU una cosa extravagante viste una cosa extravagante si lo que me me dijo me llama la atención las declaraciones de la ministra de seguridad que dijo no me cierra que no le cierra a la ministra de seguridad bueno es algo muy reciente no 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 me cierra no me cierra que se robo pero nadie puede afirmar nada hasta que no haya parece que fue una salida elegante hasta que se investigue cuando vos vas robás teclado y pantalla no robás solo CPU y acá robaron solo CPU pareciera ¿no? pareciera ahora como usted sabe hoy en día la verdadera base de datos está en los pendrive hoy quien deja una CPU en una oficina con informaciones sensibles sin embargo a este muchacho D'Alessio le encontraron un CPU bueno pero D'Alessio es inimputable es un torpe total que se yo es una cosa ¿te parece? usted sabe que ahora a Polémica en el business aquí en inmediato seguidilla ¿qué nos sigue Maglione? el diseñador remasterizado de Estefano corporizado de Estefano remasterizado es un verso una colectora es una colectora que armó de Estefano es una lista colectora muy buen tema una lista colectora armó la colectora y él se va 15 días de vacaciones antes se iba una semana por mes ahora se va 15 días ya creo que ahora van a ser medio mes de laburo medio mes no pero bueno yo lo admiro esto hay que tenerlo claro soy un incondicional él usa el término semana sabática pero 15 días no es una semana sabática es medio mes sabático viene acumulando acumuló si pero usted Diego como le puede decir usted produce usted no está siempre ahí no le puede explicar al aire que diga que espectáculo va a haber voy a ver la final de la Champions League y por quien está rezando que sea la Juve contra contra el Barça yo quiero ver ese partido bueno está bien ¿lo logrará? ojalá me encantaría ver ese partido me permiten terminar el diseñador que sigue ahora al ladito no mueve no toque una perilla por favor viene el cómplice uno de los cómplices mayores de Claudio Estefano que es Marcelo Arregui y Marcelo Arregui es el que va a meter ahí y siguen seguirán con la producción de Martín Estefano como hemos tenido nosotros que ha sido una maravilla vieron que nos trajeron hasta unos pasitos Estefano un logro de la mesa nos trajeron un vasito de café Cabral estuvo años que no hay un servicio como este gracias a que todo esto ha evolucionado así que le vamos a ir diciendo señor Subirana estamos cerrando así que viene el remasterizado el diseñador ahora si remasterizado potencia sexual nueva todo si si hay un bienestar sexual renovado saludos saludos Nervi un cariño enorme a Diana sí a Nervi y a todos los polémicos que han estado el Mingo Esperanza y demás Mingo buen viaje una importante Mingo está en Ezeiza nos estaba escuchando y está viajando a Nueva York a Nueva York pobre a Nueva York en primavera pero pobre me dan una pena los polémicos van a terminar todos encuadernados acuérdense Martín Estefaneto que le dijo esto terminan todos encuadernados chau chicos gracias gracias Pepe Rubio gracias por haber estado nos vamos gracias señor operador señor Gerardo Subirana gracias gracias